¿Qué es la información de Mauricio Aliscano? E incluso señaló que es su cargo actual el que provoca los señalamientos. Quienes han trabajado conmigo estos 20 años de carrera saben que mi pleno respeto hacia las mujeres y mi rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida contra ellas, señala uno de los puntos. Otro asegura, mi cargo actual provoca todo tipo de amenazas ya pronto con serenidad y calma. Por ello, Aliscano pidió que la mujer que lo denuncie lo haga ante las autoridades judiciales para defender sus derechos. Al o no, invita a la mujer que informó de esta supuesta situación que lo haga a las autoridades judiciales para que en un entorno seguro se reconozca mi correcto comportamiento y que pueda defender mi derecho al o no. Por último, señala que está comprometido con los derechos de las mujeres contra tal integridad y anima a cualquier persona que sea víctima de acoso a que denuncie. El siguiente es el comunicado de Mauricio Aristano a la opinión pública. Ante el artículo publicado hoy en el país por la señora Vanessa de la Torre y reproducido por otros medios informó lo siguiente. Primero, esta información es totalmente falsa. Segundo, invito a la mujer que informó de esta supuesta situación que lo haga a las autoridades judiciales para que en un entorno seguro se reconozca mi correcto comportamiento y pueda defender mi derecho al o no. Primero, quienes han trabajado conmigo estos 20 años de carrera saben que es de mi pleno respeto hacia las mujeres y mi rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida contra ellas. Cuarto, estoy comprometido con los derechos de las mujeres contra tal integridad y animo a cualquier persona que sea víctima de acoso o cualquier tipo de violencia a que denuncie esto hecho. Y por último, quinto, mi cargo actual provoca todo tipo de amenazas que apronto con serenidad y cambio. ¡Gracias!